En este vídeo te voy a enseñar cómo utilizar la realimentación de estados aplicados a la teoría de control moderno. Hola controleros y controleras, les doy la bienvenida a otro vídeo del canal de controlautomaticoeducacion.com. Si no has visto nuestro curso de sistemas dinámicos lineales, basta con darle clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima para que lo veas desde el primer episodio. Vamos a ver entonces en qué consiste la realimentación de estados. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del vídeo para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Antes de comenzar el vídeo, si vas aquí a la descripción del vídeo donde dice mostrar más o incluso si vas al primer comentario donde dice leer más, primero te podré dejar algunas notas en el caso de que hayan algunos errores en el vídeo. Entonces aquí los vamos a corregir y lo más importante es que aquí habrán links de interés para que sigas profundizando en este tema y también las marcas de tiempo para que puedas saltar al minuto que deseas ver de este vídeo. Y claro, toda la información te la voy a dejar en el sitio web. Si le das donde dice información del vídeo, solo con darle clic ahí, vendrás aquí donde estará absolutamente toda la información sobre el control por realimentación de estados. Aquí iré dejando todo en la tabla de contenidos. Puedes ver cada uno de los contenidos que se irán a tratar, pues ésta será un post bastante largo que va a tratar toda esta temática. Vamos a trabajar entonces hoy lo que es el control por realimentación de estados. Primero vamos a entender realmente qué es una realimentación de estados. Para esto entonces necesitamos comprender cuál sería el efecto que causaría realizar una realimentación de estados en nuestro sistema y cómo dicha realimentación entonces iría a afectar la ubicación de los polos que están dominados obviamente por las raíces o por los polos del propio sistema. Para eso entonces supongamos que tenemos un sistema el cual puede ser un proceso industrial o algún proceso al que nosotros eventualmente pues queremos hacer un control y a ese sistema entonces lo vamos a multiplicar por una ganancia proporcional K. Aquí podemos observar en esta representación claramente es un sistema en lazo abierto. Vamos a ver que la estabilidad y el comportamiento dinámico que tenga este sistema que únicamente está multiplicado por esta ganancia proporcional pues va a depender de quién de los polos de mi sistema. En este caso observen que el sistema lo represente a través de una función de transferencia. Nosotros ya hemos venido trabajando que esta representación de los sistemas yo los puedo hacer bien sea a través de la función de transferencia como en este caso o a través de la representación en el espacio de estados que es una representación más completa. Pero como tal el propio sistema pues puedo representarlo en esos dos formatos. En un vídeo anterior te mostré cómo puedes transformar de una función de transferencia a la representación de variables de estado. Si no viste ese vídeo basta con que le des clic a esta tarjeta para que aprendas cómo hacerlo. Entonces como lo vemos aquí sin importar pues lo que haya aquí en este sistema por ejemplo si este es un sistema estable pues la respuesta va a ser estable independiente que yo lo multiplique por esta ganancia acá. Si por ejemplo es oscilatorio la respuesta va a continuar siendo oscilatoria. Si fuera inestable entonces va a ser inestable. Entonces sin importar el K que yo le ponga pues la estabilidad siempre estará definida entonces por los polos de esta función de transferencia que representa mi sistema. Ahora qué pasaría si yo esa K en lugar de ponerla aquí en la salida simplemente la pongo en la señal de realimentación y le hago una realimentación negativa. Vemos aquí tenemos entonces una referencia. Tenemos nuestro sistema que ya está dentro de un lazo cerrado de control y la salida del sistema Y la estoy realimentando con una ganancia proporcional K. Si obtenemos entonces la función de transferencia de este diagrama de bloques en lazo cerrado vamos a obtener la siguiente ecuación. Tendríamos inicialmente el lazo directo que sería GS sobre el lazo realimentado 1 más K por GS. Aquí en el canal tengo una lista de reproducción donde te enseño paso a paso a entender el diagrama de bloques aplicados a los sistemas de control. Si no has tenido la posibilidad de ver ese curso basta con darle clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí para que te vuelvas todo un experto. En este caso podemos observar que el K ya está apareciendo en el denominador de mi función de transferencia de lazo cerrado y nosotros sabemos que el comportamiento dinámico de un sistema, en este caso este sistema está en lazo cerrado, viene dado por la ecuación característica y la ecuación característica es quien es el denominador de la función de transferencia. En este caso la ecuación característica de este lazo cerrado pues ya viene involucrado por esa ganancia acá. Entonces ya nos está diciendo que de cierta forma esa ganancia pues podría ayudarnos a modificar el comportamiento dinámico de este sistema. Sin embargo vamos entonces a tomar aquí la siguiente suposición. Digamos que nuestro sistema es representado por una función de transferencia de segundo grado donde tenemos P0 que multiplica S o sea tenemos un 0 y tenemos dos polos S cuadrado más A1S más A2. Si sustituimos entonces G de S aquí dentro de la función de transferencia de lazo cerrado tendríamos entonces esta ecuación y si tratamos matemáticamente vamos a llegar a la representación en lazo cerrado de mi sistema en el caso tal que fuera representado por esta función de transferencia. Subimos nuestra ecuación y vemos notablemente que en este caso yo quiero determinar o saber cuál será la dinámica de este lazo cerrado. Para eso entonces voy a tomar la ecuación característica que simplemente es el denominador y a partir de las raíces de esta ecuación característica yo podría obtener mis polos y saber cuál sería la dinámica del sistema. Sin embargo notemos algo bastante particular que sucede cuando estamos realimentando aquí en la salida Y de T la estamos realimentando con una ganancia K y es obviamente una realimentación negativa. Miremos que como ya vimos el K queda en el denominador sin embargo vemos que el K únicamente está afectando al coeficiente del medio o sea al que acompaña la S pero el K no aparece en el tercer coeficiente en A2. Aquí no aparece ese K. Esto quiere decir que simplemente en este caso de yo querer realimentar la salida Y de T con una ganancia K pues yo no voy a tener la forma, acá lo estamos viendo en la ecuación característica, no voy a tener la forma de yo decirle dónde yo quiero ubicar estas raíces porque mi K sería mi único único grado de libertad que tengo para yo decirle bueno yo quiero que usted sea un sistema rápido, que sea un sistema lento, que tenga sobre impulso, que no tenga sobre impulso pero para eso yo necesito que el K modifique en este caso los dos polos o sea que ese K debería aparecer en los dos coeficientes de mi ecuación característica. Con esto entonces vemos que no hay posibilidad entonces de escoger la ecuación característica deseada de este sistema de lazo cerrado con esa única componente K. Entonces si nosotros tuviéramos este problema pues no tendríamos cómo realizar un control por realimentación. Observemos algo importante aquí estamos realimentando quien? La salida Y de T y claro estamos representando el sistema a través de una función de transferencia. ¿Qué sucedería entonces si nosotros cambiamos nuestra representación y ahora la vamos a representar que también lo podemos hacer a través de una representación en variables de estado? Nosotros al comienzo de nuestro curso de sistemas dinámicos lineales aprendimos a obtener aquí el diagrama de bloques de el espacio de estados. En este caso vamos a tomar un sistema SISO de una única entrada y una única salida por lo tanto pues tendría que un vector B, un vector C en la salida y la matriz dinámica A. Nosotros entonces ya sabemos que este sistema puede ser representado por la siguiente ecuación de estados que sería X punto de T simplemente será igual a la matriz dinámica A por el vector de estados X de T más el vector de entrada B que multiplica la entrada U de T. Y la ecuación de salida pues no interesa en este caso pero simplemente sería Y igual a C por el vector de estados X. Cuando se comenzó a trabajar entonces con la representación de los sistemas en el espacio de estados aplicados a la teoría del control se puede aplicar el principio propuesto por Richard Bellman el cual él afirmó hace mucho tiempo más o menos en la década de 1950 que las entradas del sistema en este caso en espacio de estado siempre deberán ser computadas usando quién? El vector de estados. ¿Quién nos está diciendo que estas entradas U de alguna forma tienen que ser utilizadas utilizando nuestro vector de estados X de T? Si nosotros en todo esto tenemos en consideración ese principio formulado por Richard Bellman y observamos el trabajo por ejemplo que hizo Rudolf Kaufman, él dijo bueno si esto es verdad, si este principio es verdad entonces voy a formular una ley de control U de T que sea en función a una función cualquiera X de T o sea una función que depende exclusivamente de los estados. Vemos aquí que la dependencia de esta función X depende de quién? Del vector de estados y también va a depender del tiempo. Sin embargo una formulación de esta de este tipo de funciones pues es muy genérica. Entonces para simplificar aquí el problema lo que hizo Rudolf Kaufman fue realizar una serie de suposiciones para reducir esta función que representa entonces la ley de control U de T. Entonces inicialmente Kaufman supuso que esta ley de control pues no iba a depender del tiempo entonces quitó la dependencia con el tiempo y también hizo la suposición de que la ley de control U de T pues va a depender únicamente del estado X de T y que ese tipo de función será una función lineal. Con esto entonces Kaufman llegó a la siguiente ley de control. U de T va a ser igual a una constante K que en este caso es un vector que multiplica a mis estados. Entonces vemos que aquí ya tenemos un sistema lineal. Vemos el signo negativo al comienzo que me indica entonces una realimentación negativa como lo que habíamos hecho anteriormente con la función de transferencia. Y algo muy importante que vemos aquí que tenemos nuestro X que será un vector N y K en este caso ya va a ser un vector fila de 1 por N. Si ustedes notan aquí al multiplicar K que es un vector fila por X que es un vector columna vamos a obtener como resultado una multiplicación entre un vector fila y un vector columna da como resultado un escalar o sea da un número. Aquí entonces en U de T iría un número que sería la acción de control que iríamos a aplicar dentro de este sistema. Recordando claro que esto es para sistemas SISO de una entrada y una salida. Teniendo entonces aquí la ley de control para nuestro sistema en espacio de estado dado por menos K por X. Si sustituimos entonces la ley de control U aquí en nuestra ecuación de estados vamos a llegar a la siguiente representación. X punto será igual a X menos BK por X y si aquí sacamos factor común X pues vamos a llegar que nuestra ecuación de estados para nuestro nuevo sistema donde le hemos agregado esta ley de control será A menos BK que multiplica a mi vector de estados X de T. Donde este A menos BK pues yo lo puedo simplificar como A tilde. En este caso entonces vemos que este nueva matriz A tilde que será ahora nuestra nueva matriz dinámica para nuestro nuevo sistema en lazo cerrado con esta acción de control. Vamos a ver que el nuevo sistema pues ahora va a ser dominado por quién? Por los autovalores de A tilde. Y vemos que A tilde obviamente es una matriz que depende totalmente de nuestro vector de ganancias K. En otras palabras gráficamente lo que estamos haciendo aquí es ya tenemos esta la ecuación de nuestro nuevo sistema pero falta graficarlo aquí que no lo hemos graficado. Entonces simplemente lo que estamos haciendo es aquí en el estado vamos a multiplicar por menos K entonces aquí ya tendríamos nuestra nuestra ley de control U que entraría aquí. Entonces este sería nuestro nuevo sistema donde estamos realimentando, realimentación de estados, nuestro estado para llegar a esta expresión matemática. Noten una cosa que en este diagrama que lo podemos hacer para la implementación o simulación es una estructura de control totalmente regulatoria. ¿Qué quiere decir que sea regulatoria? Miremos que esta estructura de control no presenta ningún ingreso de referencia o sea que no es un sistema de control para seguir referencia o sea de tipo servo sino que es un sistema de control regulatorio que trata de mantener la estabilidad de este sistema como un todo y también trata de rechazar los posibles disturbios que se presenten a lo largo de la dinámica del proceso. Ese es el objetivo de un control regulatorio. Pero esto es muy importante vemos que ahora en la nuestra nueva dinámica sabemos que es A menos BK que ya lo habíamos dicho que era A tilde, van a estar entonces dominados por los polos que tengamos aquí. Sin embargo para poder modificar o obtener una dinámica deseada que es lo que nosotros queremos hacer con este control por realimentación de estados esto será únicamente posible en el caso en que nuestra matriz A original y nuestro vector de entrada B pues sean totalmente controlables. Entender los conceptos de controlabilidad y observabilidad serán importantes ahora que estamos entrando a la realimentación de estados. Si no tienes muy claro estos conceptos basta con que le des clic a esta tarjeta para que observes el vídeo donde los hemos explicado detalladamente. Si retomamos entonces el ejemplo que teníamos inicialmente recordamos que teníamos esta función de transferencia de segundo orden y si ahora procedemos a representar dicha función de transferencia en una forma canónica controlable o sea ya la estamos llevando al espacio de estados. Entonces ese sistema vendría dado por este sistema variables de estado. A partir de aquí entonces vamos a aplicar la ley de control que acabamos de ver de la realimentación de estados donde ya sabemos que el lazo cerrado de control pues vendría dado por esta ecuación. Entonces como nosotros ya tenemos aquí nuestro sistema vamos simplemente a sustituir por lo que vale cada uno ya sabemos que le estamos aplicando la ley de control y veríamos entonces que ya nuestro lazo cerrado vendría representado por este sistema donde ya vimos que la dinámica entonces está gobernado por esta nueva matriz. Y aquí vemos algo bastante interesante que este vector de ganancias K que a diferencia a lo que sucedía cuando únicamente poseíamos una función de transferencia miremos que ahora este vector K pues cada una de sus componentes aparecen modificando los dos coeficientes del denominador que sería la ecuación característica. O sea que como este K es capaz de modificarme esos dos coeficientes yo podría ubicar aquí los polos de este sistema o los autovalores de este sistema para que de esa forma dicho proceso se comporte como yo lo deseo. De esa forma entonces puedo y queda claro que puedo escoger la ecuación característica del sistema. Eso claro representado en esta forma canónica controlable. Esto aquí lo traigo simplemente para mostrarles entonces cuál era la diferencia con relación a la función de transferencia. Sin embargo esto que estamos viendo aquí lo voy a abordar en más detalle en un próximo vídeo. ¿Qué pasaría si nosotros a nuestra realimentación de estados que ya vimos que realimentamos X que es nuestro estado con una ganancia K en este caso realimentación siempre negativa y si nosotros ahora queremos agregar la referencia o sea R. ¿Cómo haríamos eso? O sea aquí ya tendríamos la representación gráfica de una realimentación de estados con referencia. Ahora partiendo entonces de nuestra ecuación original que es la ecuación del sistema ax más bu nuestra ley de control u de t será la misma menos K por x de t pero a esta entonces le vamos a sumar la referencia más R de t y nuevamente pues simplemente sustituimos U aquí en nuestra ecuación de estados y vamos a llegar a esta nueva representación de la ecuación de estados para todo este sistema en lazo cerrado con seguimiento de referencia. Vemos que es exactamente igual aquí en el primer término sólo que al final se suma R que multiplica al vector de entrada B. De esta forma entonces ya podríamos agregarle una referencia a este sistema para que él consiga seguir algún tipo de señal aquí en la entrada y también obviamente continúa haciendo un control regulatorio que va a tratar de rechazar o de disminuir las variaciones internas del sistema. Con esto entonces ya hemos visto o ya hemos llegado a lo que es un control por realimentación de estados. Vamos a hacer ejemplos en los próximos vídeos de cómo podemos ubicar los polos para que este sistema de control tenga la dinámica que yo deseo pero antes pues miremos qué pasa si nosotros queremos transformar esto o representarlo en la forma entrada salida o sea a través de una función de transferencia. Recordemos que cuando nosotros tenemos una representación en variables de estado y si lo queremos pasar a función de transferencia nosotros utilizamos la ecuación de G de S será igual a el vector C que multiplica a SI que es la identidad menos la matriz A a la menos 1 que multiplica al vector B. Si yo hago ese producto pues yo podría obtener mi función de transferencia a partir del espacio de estados pero ahora como ya tenemos este nuevo sistema que es un sistema que posee una realimentación de estados K entonces yo podría representar también esta nueva representación de este sistema de lazo cerrado a través de función de transferencia simplemente colocaríamos GLC o sea la función de transferencia en lazo cerrado y es exactamente la misma ecuación con la diferencia que ahora en lugar de ser A pues vemos aquí en lugar de ser A ahora será ¿quién? A menos BK. De esa forma entonces yo puedo representar este lazo cerrado como una función de transferencia. Suscríbete a este canal para que sigas aprendiendo sobre la teoría de control moderno mira la lista de reproducción del control por realimentación de estado y mira el siguiente vídeo sobre controlabilidad y observabilidad en la realimentación de estados. Nos vemos en el siguiente vídeo.